Asambleísta María Alejandra Vicuña. Gracias, Presidente. Compañeros, compañeras asambleístas, más allá de repetir lo que ya en varias oportunidades han mencionado aquí asambleístas, creo que es importante enfatizar en que resulta un completo absurdo reducir, como algunos tendenciosamente proponen y plantean en el debate, sobre todo en la opinión pública, un tema tan importante reducir a un debate entre quienes protegen, entre comillas, a la delincuencia y aquellos que defienden a la ciudadanía, entre aquellos que impulsan la impunidad y otros que luchan por la justicia, algunos al mejor estilo de superhombres o mujeres maravilla. Es un error reducir algo tan complejo, y eso se ha repetido en innumerables ocasiones, de un tema que tiene tantas aristas, de un tema tan complejo a una simple reforma legal. Si ello fuera, con las 15 reformas que hemos tenido en los cinco años, probablemente no tendríamos los resultados en materia de seguridad ciudadana que tenemos. Es también realmente falsa, tendenciosa, perversa, incluso, la posición irresponsable que algunos actores políticos, articulando un discurso a partir de la tragedia de la gente, a partir de la desgracia de las familias, a partir de las víctimas de delincuencia, de la delincuencia articulan un discurso que no se constituye en nada más que una tribuna política para pescar a Río Revuelto, y en eso coincido plenamente con el asambleísta Montúfar que lo planteaba. Creo que es importante dejar de mentir, es importante unir esfuerzos, y es importante sobre todo aquellos que en algunos casos han priorizado su arrogancia antes que la responsabilidad y la obligación de unir esfuerzos sin condicionamientos de ningún tipo en procura de lograr alcanzar el gran objetivo de la seguridad ciudadana, y lo peor es aquellos que se hacen ecos de tamaña insensatez. Yo creo que eso es importante y en eso se debe concentrar el debate, qué es lo que vamos a hacer para el tema de la seguridad ciudadana más allá de la reforma penal. Sin embargo, estamos aquí una vez más debatiendo al respecto y para ello creo que es importante plantear algunas reflexiones. Es necesario y tener claro y diferenciar entre lo que es el crimen organizado, los delitos graves y los delitos comunes. En ese sentido, creo que lo que recoge el informe de la Comisión respecto al desmantelamiento del crimen organizado con la acción fortalecida de agentes encubiertos, así como de la delación compensada que planteó el asambleísta Mauro Andino y que lo ha recogido la Comisión, creo que es sumamente acertado. Por otro lado, el tema de la reincidencia, que debería tener un peso importante como de hecho lo tiene y que progresivamente debería representar mayor fuerza en la condena al momento de juzgamiento, no sólo que se quede como una posibilidad de dejarlo simplemente al criterio del juez. Considero que tiene que especificarse claramente en la ley, ya no puede ser posible que tengamos personas, delincuentes, que hayan estado más de 10 veces por la misma causa recluidos. Sin duda es el endurecimiento de las sanciones de todos los actores del sistema penal que son responsables de la caducidad de la presión preventiva, que de hecho ya hay una reforma hace más de un año planteada y la recoge nuevamente la ley orgánica reformatoria, el código de la función judicial lo establece. Ese es un tema medular porque deben ir de la mano la lucha contra la delincuencia de la misma forma que la lucha contra la impunidad, a ambas hay que combatirlas. Creo que el único bálsamo para el dolor de quienes han perdido un ser querido, aquellos que han sido víctimas de la delincuencia, que han sido vejados por inadaptados, es sin duda el que se dicte una sentencia justa y que los delincuentes paguen por sus delitos, por supuesto, que no salgan nuevamente a las calles a delinquir, por la inoperancia de los fiscales y jueces. En esto varios han hecho algunos planteamientos muy puntuales y es oportuno y sobre todo ya que en mi provincia se concentra el 95% del total de los casos de la caducidad de la presión preventiva. Creo que ello, a más de la inoperancia y la ineficiencia de la función judicial, particularmente en la provincia, creo que hay una lectura más de fondo que nos plantea que probablemente los modelos de desarrollo que algunos consideran exitosos deberían empezar a trascender a la doquín y las luminarias, que por supuesto reconocemos, pero que vemos que siempre será insuficiente y por ahí no pasa el tema de seguridad ciudadana. Y respecto a la propuesta de juzgar a los adolescentes desde los 16 años como adultos, es importante enfatizar una vez más que la defensa de la inimputabilidad de los menores de 18 años no implica bajo ningún concepto el desconocer la responsabilidad penal que tienen los adolescentes en conflictos con la ley y mucho menos el proceso penal para sancionar sus hechos delictivos. Eso sería un despropósito y quienes nos acusan algunos de aquellos sin duda mienten y mienten de forma perversa. Lo que se busca aquí es garantizar el apego al marco constitucional, al marco legal, pero también a los tratados y convenios internacionales del cual el Ecuador es signatario, que obliga al país a garantizar la protección especial de adolescentes en conflictos con la ley y a tomar medidas proporcionales de acuerdo a las realidades particulares de los y las adolescentes. Y aquí podríamos hablar muchísimo sobre la construcción de la personalidad y un sinnúmero de aspectos psicológicos y sociológicos pero en honor al tiempo y creo que lo han hecho ya con creces muchos de los que han intervenido y sobre todo los representantes del Consejo de la Niñez y Adolescencia y otras instituciones que están aportando con mucha valía a este importante debate. Aquí nadie está planteando el que a los adolescentes que están en conflictos con la ley se los premie, se los ve, que se les dé alguna carita feliz. Eso sería un despropósito. El tema no pasa por ahí. Creo que es importante el reconocer que la necesidad que debería conducir este debate es el repensar los programas socioeducativos para los adolescentes juzgados y para su implementación efectiva. El tema no está dando resultados y creo que es importante cambiar, fortalecer, mejorar. En ese sentido es donde se debe invertir y aunar esfuerzos para lograr que eso sea lo que mejore. Lo que plantea la Comisión el pasar de cuatro a seis años cuando se trata de los adolescentes en conflictos con la ley, probablemente tenga su argumentación. Sin embargo, creo que el tema pasa por repensar los programas socioeducativos. Si aumentamos la pena en los adolescentes de conflictos con la ley y no trabajamos en los programas de su rehabilitación y su reinserción social, probablemente no sirva de absolutamente nada el incrementar dos años. Creo que es importante también recordar, como ya lo han mencionado varios asambleístas, que los adolescentes en su gran mayoría son utilizados maliciosamente por el crimen organizado, por las bandas delictivas, por ser precisamente altamente influenciables. Es decir, su condición de víctimas los convierte fundamentalmente en victimarios y por supuesto que deben ser sancionados, pero atendiendo las particularidades de su condición. Lo de fondo, como de hecho lo recoge y lo plantea la Comisión, es endurecer aquellos delincuentes que utilizando a niños, niñas y adolescentes cometen sus crímenes. Y en ese sentido, el pasar de 25 a 28 años de reclusión mayor en estos casos, o el tiempo de prescripción de este tipo de delitos, de 10 a 20 años creo que es un avance importante. No sé si suficiente, sin embargo, importante. Creo que también es importante mencionar que esa cantaleta trillada, de que cuando nos conviene a algunos les damos la opción al voto facultativo y los tratamos como adultos, y cuando no nos convienen los tratamos como pequeños que hay que proteger. Eso es un completo absurdo porque eso es confundir un mecanismo constitucional perfectamente válido para construir ciudadanía, democracia, para visibilizar un sector importante de la población a través del voto facultativo con el planteamiento descabellado e inconstitucional que pretende implementar acciones de carácter regresiva que menoscaban el ejercicio de los derechos y no plantear un régimen especial de juzgamiento para adolescentes en conflictos con la ley. Finalmente, para concluir, señor presidente, en honor al tiempo, el resto de observaciones las haré llegar por escrito. Creo que para todos lo más fácil y que tiene el menor costo político sería asentir con la cabeza lo que algunos medios de comunicación plantean como hilo conductor del debate, poniéndonos demagógicamente el disfraz de justicieros y mintiéndole al pueblo ecuatoriano que con esto simplemente se acabará la delincuencia y se acabará el crimen organizado. Sin embargo, hay quienes asumimos con responsabilidad la tarea encomendada por el pueblo ecuatoriano y no demagógicamente unimos nuestros esfuerzos para trabajar únicamente en las consecuencias. Es necesario trabajar sobre todo en las causas de este flagelo social. El prevenir con educación, hace poco planteamos... Terminó su tiempo, Asambleí. Sí, para concluir finalmente, presidente, tratábamos la ley orgánica de educación general, me hubiese encantado escuchar que muchos asambleístas que con discursos apasionados defienden el tema del incremento de penas no estuvieron aquí para aportar y enriquecer los contenidos de una ley que sin duda ayudará a prevenir este flagelo social. Creo que hacia allá también deben estar orientados nuestros esfuerzos. El resto de observaciones las haré llegar por escrito a la comisión. Gracias.